Enviamos unas canchocitas por acá, es tu ingratitud, márquenle viejón, le enviamos Ya soporté tu ingratitud, me pido de tu fría crueldad Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos Pero por favor, respetame también Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjame ante quien, vas presumiendo No me quieras ver, pegando mi dolor Déjame siquiera, asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido Y las llamas del olvido me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme, ya verás Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjame ante quien, vas presumiendo No me quieras ver, pegando mi dolor Déjame siquiera, asimilar que para siempre te he perdido No ves que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido En las llamas del olvido me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora...